En sesión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen que integra la terna de candidatos a ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. También avalaron los criterios y la metodología para la evaluación de la labor del titular de la Unidad de Control Interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Wilber Salazar Durán, quien solicitó su reelección al cargo. La terna para comisionado del INAIP se conforma por Manuel Cáceres Medina, Carlos Pavón Durán y Laida Cárdenas Canto. El dictamen respectivo será distribuido a los 25 diputados para su análisis en sesión ordinaria.